Hola chicos del canal Pharmaforma, ¿cómo están? Hoy quiero compartirles un consejo para entrenar glúteos. ¿Saben entrenar glúteos? ¿Saben? Te enseñaré los errores y aciertos que tuve durante mi carrera como atleta. ¿Me acompañan? Empezaré hablando sobre entrenar glúteos en el cross. Siempre tuve este error y probablemente tú también lo estés haciendo. Y es que yo solía aventar el peso. Eso sucede porque regularmente solemos poner más carga de la que podemos aguantar. Si realmente quieres entrenar acá, chévere, no avientes el peso. Contrólalo, siéntelo. Le pondré únicamente dos placas al cross. Tienes que tener esa habilidad de convertir 5 kilos a 500. ¿Cómo así? Uno de los errores que regularmente hacía era... Solía hacer un movimiento de péndulo, así. Aventaba el peso para poder compensar. Observen la diferencia en mi postura. Esto es controlar el peso. Controlo, me detengo y regreso. Mira cómo trabaja aquí. Controlo y regreso. Algo que aprendí como atleta es que sea cual sea el estímulo que trabajes, tu cuerpo responde. Traigo verdades. Ya sea un estímulo correcto o no, el problema de eso trae sus consecuencias a largo plazo. Hay que evitarse las lesiones de articulación. Controla el peso. Eso marcará la diferencia en tu entrenamiento de glúteos.